Otro vídeo nuevo. Bueno, estamos dentro del cubo, también ahora, el cubo de Chiles. Esto era una torre vigía de los moros, que perteneció a los moros antiguamente, y luego también era de los templarios. Bueno, yo no sé quién vino antes. Si vinieron los moros, vinieron los de la Orden de Santiago, también. Bien, voy a ver, aquí hay varios sacos de grano, no sé si era trigo o si era cebada, que aquí también lo guardaban. Aquí también hay, eso es un celemín, porque antiguamente esto no se medía, pero era por kilo, no había básculas para pesar ni nada. Había una vasija de madera, con una medida determinada, y se medía, esto se llama celemín, y se medía por celemines. Así que a día de hoy, con el peso viene a ser lo mismo, eso está claro. Bueno, ahí hay dos canastas de, están hechas, no sé, no, estas no son de nea, no, eso es mimbre, de mimbre, una cosa que se llama mimbre, que se cría mucho por aquí, sobre todo en las zonas húmedas, se suele quitar mucho. Bueno, aquí también hay una escoba, que no son las escobas de la bruja Lola, aunque podría ser, porque esto, este, esto yo no sé muchas veces, yo paso por aquí de noche, no llega a entrar de noche, pero yo paso por aquí, y no sé ahora, pero a mí de pequeño esto me daba terror, esto me daba terror. Bueno, bueno, también veis una cosa muy antigua también, una besita de madera, antigua, con una pequeña canastita, también, yo no sé si en casa tendré alguna, bueno, en casa, en casa de mis padres. Bueno, esto es también, esto también se utilizaba mucho para el grano, también, ese cacharro de madera, también para el grano, y aquí también veis una canasta también de mimbre, y una espuerta o capacho de esparto, también. Aquí antes el esparto se trabajaba muchísimo. Bueno, ahora la última persona que yo he trabajado en esparto, ya creo que ya ha muerto, un hombre con, era vicino mío, creo que ha muerto. Se fue a Palma de Mallorca, bueno, se lo llevaron los hijos, y la última persona que yo he visto trabajar aquí el esparto, o la pleita, que se llamaba. Bueno, vamos a seguir para arriba, vamos a ver, aquí podéis ver, en fotografías, podéis ver, está la entrada vieja, o la puerta vieja que tenía, la Casa Tercia, de Rodrigo Manrique, es esa la que ha fundado toda la iglesia, es foto antigua. Esto también, igual, también, bueno, ahí veis, el cubo, también, muy bonito, esta foto ya es más moderna, pero no, tiene su año. Entonces, antiguamente, cuando las calles, no, no, no se habían asfaltado, ni asfaltado, ni, 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 ni hormigonado, o sea, ni, ni, ni haberle hecho cemento, estaban las calles de tierra, tal cual las veis. Ahí al fondo se ve, en la puerta de la Tercia, se ve la, la que estuvo regentando esta casa, nuestra querida Aurelia, estuvo aquí regentando la casa, muchísimos, muchísimos años, bueno, ya, cuando los padres de ella, y los abuelos, ya la estaba regentada. Ella nació aquí, ella y sus hermanos también, toda la familia. Aquí veis también, el cubo, también, en, en, en foto, preciosa, aunque a mí me gusta más verlo, verlo hacia el natural. El cubo tenía, tenía, tres pisos, ahora tiene dos, tenía tres pisos, como veis, tiene dos, uno, no, uno, tiene el, el, el piso de este que estoy, y la torre de arriba, que ahora subiremos a la torre, y vaya a ver un, plano general, de nuestro querido pueblo de Chile. Bueno, vamos a subir para arriba, vamos a ver. Aquí hay más cosas, son interesantes, también, son interesantes. Eso era, ah, eso era un, una cincha, para, para cuando aparejaban las caballerías, atarlas. Y ahí hay, un pequeño arco, una, un arma, que tiraba flechas, de la época de, de los templarios. Está muy bien, mira, yo no me había, yo no me había, yo no me había, yo no me había dado cuenta de eso. Está muy bien. Ya están de sucio, claro, ya, pero una buena pieza de museo. Bueno, esto que veis aquí, que esto es de esparto, esto es para en verano, para, para abenicarse, cuando no hay abanico. Esto era muy bueno, para abenicarse. Una herradura, también, esto es señal de buena suerte, que ya es súper vieja, de las caballerías de antes. Y esto, pues no sé lo que esto, es tipo escudo, por lo que veo, es como un escudo, puede ser, de los templarios, pero, claro, ese escudo no lleva, no, no, no lleva el anagrama de la Orden de Santiago. Bueno, vamos a seguir para arriba. Esto sí que me ha llamado a mí muchísimo la atención, ¿eh? El arco este. Madre mía. Es como una, es como una pistola, pero que tiraba flechas, de las antiguas. Aquí, lo que no se, aquí cuando se hacían las guerras, se han ganado muchas guerras, se han hecho con palos y con piedras. Desde eso hay mucho, pues no se han ganado guerras con eso. Madre mía. Bueno, vamos a ir para arriba, escaleras para arriba. No me quiero mover mucho, porque, quiero que el vídeo que salga bien. Quiero que salga bien el vídeo, vamos a ver, vamos a seguir, caderas arriba. Estas murallas tienen muchísima historia, por aquí han pasado muchísimos soldados, vigilantes, de diferentes civilizaciones, tanto templarios como moros. No sé si aquí también llegaron a estar los romanos, y los íberos, es que no lo sé. Estos agujeros me llaman a mí muchísimo la atención. Aquí si era donde guardaban los tesoros o qué. Antiguamente, en las casas viejas, había muchos agujeros de estos, y era donde guardaban, pues normalmente el que tenía algo, algo de dinero, algo de oro, algo de, lo guardaba ahí. Y si tenía reliquias, porque claro, antiguamente eran, 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 eran muy creyentes, y tenían reliquias y las guardaban ahí. O igual sería también para guardar aquí armamento, del que utilizaban ahí en la época. No lo sé, algo de eso es. Aquí también hay otro, este un poco más hondo, parece que sea un nicho, de los que hay en el cementerio, pero no, es que, es que parecido. Bueno, yo no sé lo que es. Y esta piedra, aquí ves que hay muchísimas piedras, piedras de, de aquí le llamamos toba, le llamamos toba, es una piedra que, casi, casi de arenisca, arenisca, de arenisca que se cría mucho por, a donde hay, hay, hay arroyos, y cosas de esas así, porque ya lo que hay en la montaña, ya lo que hay, ya hay roca dura, hay de granilla, hay piedras de granito, y hay roca dura. También, aquí hay piedras normales del terreno, de estas que se crían, esas que se sacan por aquí, por los olivos. En fin, aquí el material, lo tostó de toda la vida, ha sido la piedra, y ha sido la madera, todo el material de construcción que había, y luego, el adobe también, ya se cepillaba con, con adobe, que era una mezcla de, de barra con, con excremento de las caballerías, porque antes había muchas, y esto era el, el material que había. Bueno, este ya está un poco más, este ya, lo reformaron, y aquí ya metieron hormigón, y ya, ya metieron cemento. No, pero era para reforzarlo, de arriba igual, esto fue para reforzarlo, pero aquí, aquí había, mira, aquí hay todavía material viejo, lo que pasa es que no lo había tocar, material viejo, aquí hay, porque esto, en los años, en los años 70 y poco, esto tuvo aquí una reforma, por parte del ayuntamiento, del antiguo equipo de gobierno, que había aquí, y aquí trabajó la gente del ayuntamiento, gente que contrataban, y quitaron, quitaron lo que, a donde veis los, los agujeros esos, que veis, ahí habían vigas de madera, entonces, ahí había un piso, encima, y, allá había un piso, y el piso llegaba, hasta los otros agujeros que hay ahí, que también era otro piso arriba, y ya estaba la torre, o sea que tenía, tenía, lo que es, planta, o sea, a donde está llegado aquí, tenía, uno, dos, tres, y arriba del todo, cuatro, entonces, eso se quitó, cosas que no tenían que haber hecho, pero, en fin, porque ya, como que lo desgraciaron un poco, si lo hubieran reforzado, por ejemplo, con hormigón y hierro, ahora eso estaría intacto, porque si hay algo que esta torre, no, 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 no padece, es de humedad ninguna, que esto no tiene goteras, bueno, sí, para arriba, vamos a ver, aquí, esto ya se ha idoquinao, también, se ha reformado, está bien, porque esto estaba, antes esto estaba de pene, bueno, aquí también, estas escaleras, también, son las antiguas escaleras de toda la vida, también se reforzaron un poquito, bueno, algunas, con un poco de cemento, ahí vaya a ver, la casa tercia, del poeta Rodrigo Manrique, la casa tercia del poeta Rodrigo Manrique, el tejado, sí, el tejado se reformó, hace unos años, se reformó, porque, estaba, en peligro de derrumbe, entonces, el ayuntamiento lo arregló, y lo reformó, y lo reformó por dentro, cosa, que, eso está, bien, pero que bien hecho, bueno, vamos a seguir para arriba, vamos a seguir para arriba, por la antigua escalera, vamos poco a poco, porque quiero que veáis cosas, quiero que veáis cosas, esto es súper interesante, esto es súper interesante, aquí está, la antigua escalera, esto sí que nos ha tocado, esto está conforme estaba, cuando la época de los templarios, y de los moros, bueno, cuando la época de, sí, de Rodrigo Manrique, que eran los templarios, que eran los, los, los que, los que dominaban, bueno, ahí vais a ver, tan o general, un poco, de la parte nueva, del pueblo de Chile, es donde últimamente, se está construyendo, allá al fondo, veis también, la piscina municipal, el polideportivo, ahí más abajo está, el campo de fútbol, también, y casas de nueva construcción, pero es, señoras casas, señoras casas, señoras casas, ahí al fondo está, nuestro campo santo, donde reposan, nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros abuelos, primos y eso, y mucha gente, mucha gente, mucha gente, a la que yo he querido, y yo sigo queriendo, de aquí, de aquí, de este pueblo, mucha gente, por no decir que, a la, a la, a la inmensa mayoría, el sol se queda ahí, y ahí va a estar siempre, para, para toda, 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 toda la vida, hasta incluso después, bueno, también veis, aquí han sembrado, bueno, que ya lo han cortado, han sembrado, grano también, los forrajes, porque, ahí, también, bueno, ahí está la sierra, está el, está la prendedilla, la prendedilla, la prendedilla, está toda la sierra, esa, que yo tengo, por el super andado, también voy a hacer más vídeos, ahí, eh, para que los veáis, ahí en la sierra, para que los veáis, bueno, aquí también veis, ahí está el, el puntal de la rayuela, también, otro emblema, también, del pueblo de Chile, precioso, arriba hay una pista, buena, 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 de verdad, eso le llaman, eso no sé, como le llaman a ese cerro, bueno, ahí le llaman el cerro del seminario, le llaman, ese cerro que veis, más abajo, esas cadenas de montaña, eso se llama, el cerro del medio, se llama, de toda la vida, ahí de joven, he trabajado yo, muchísimo, cuando la antigua, Icona, lo que hoy en día, es la agencia de medio ambiente, entonces era, en tiempos de Franco, y en tiempos de la posguerra, hasta ya que viene entrada, la democracia, se llamaba Icona, Instituto Nacional, para la Conservación, de la Naturaleza, esas son las siglas, a día de hoy, es la agencia de medio ambiente, que más o menos, viene a ser lo mismo, porque todos tienen el mismo fin, conservar, lo que es la naturaleza, nuestro patrimonio natural, aquí abajo, está el cementerio viejo, y, y, ahí en esas paredes, en esas paredes, había ahí, esas paredes que hay ahí, no sé si ya se las llevaban, pero ahí, ahí habían muertos, que se sacaron muertos, de ahí, yo vi uno, uno, lo está viendo, muchísimas veces, activamente, ahí, casi casi, en el pico de la pared, a donde está ese hoyo más, a ver si lo grabo bien, ay, ay, donde está esa, esa cavidad, no sé si lo habrán sacado, había una persona muerta ahí, y estaba, pues, al aire, estaba, me he metido, en su ataúd, el ataúd estaba destapado, tenía sus botas, su chaqueta, y se conservaba bien, pero también, que ya se lo habrán llevado, claro, eso no lo pueden tener ahí, lo habrán llevado al cementero nuevo, y lo habrán, lo habrán metido, a un osario o algo, claro, eso no, y encima es una persona, aunque esté muerta, tiene, tiene su dignidad, a los muertos, digo yo, digo una cosa, siempre hay que respetarlos, como si estuvieran vivos, no, más, más, de vivo hay que respetarlos, pero de muertos, más todavía, siempre, hay, hay, hay que preservar, lo que es la memoria, de los difuntos, siempre, sea, 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 sea quien sea, ya sea de tu familia o no, siempre, bueno, vamos a ir para arriba, aquí antes no, no había barandas ninguna, yo me acuerdo, yo subía por aquí, como ahora que hay barandas, como podéis ver, no había barandas ninguna, yo miraba para abajo, y me se iba la cabeza, cómo se iba, cómo se me iba la cabeza, qué años aquellos, si yo tengo por aquí muchísimo corrido ya, mucho, y aquí en la Casa Terci, igual, he tenido muchísima amistad con los gitanos, con los que viven aquí, que me he criado con ellos, y, y, esa, esa puerta, yo, yo he pasado aquí, muchísimos momentos, bueno, 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 vamos, vamos a, subir para arriba, mira, yo no, yo ya no me acordaba, que había aquí, había aquí otro piso, anda, si es que tenía cuatro pisos, aquí vemos, una armadura, de un caballero templario, de la Orden de Santiago, yo, yo. ¡Gracias!